No puede ser uso de la palabra, eso es una diferencia sustancial respecto a Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez el ciudadano no puede hablar en el cabildo, los únicos que hablan son los regidores, el alcalde, el secretario de ayuntamiento, el síndico, pero nadie más. Entonces estamos trabajando nosotros una propuesta para que basados en esta experiencia y en otras más que hemos estado revisando, vamos a hacer que la toma de decisiones en Juárez se vaya abriendo a la presencia de la ciudadanía. En la sesión del City Council de este martes estuvieron presentes el presidente del Plan Estratégico de Ciudad Juárez, el empresario Miguel Fernández Iturriza y el director Sergio Mesa de Anda. Durante la visita les tocó presenciar la forma en que los representantes de la ciudadanía y el alcalde Oscar Leeser analizan y votan sobre asuntos que afectan a la ciudad. Les dio gusto observar que los residentes del Paso, Texas tienen la oportunidad de opinar a favor o en contra de las decisiones que se toman o acciones que se pretenden implementar. El alcalde Leeser reconoció el esfuerzo de la agrupación por transparentar el actuar del Ayuntamiento de Ciudad Juárez. Mencionó que todo es en beneficio de la ciudadanía. Hay que recordar que en la pasada administración Fernández Iturriza tuvo que solicitar un amparo que finalmente un juez federal le otorgó para obligar al municipio a que le permitiera estar presente en las sesiones previas de Cabildo que son a puerta cerrada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!